qué tal aquí vamos a demostrar cómo se instala la pérgola con tipo de palo de arco aquí en La Paz va a caliponeso la ventana esta Román voy a cambiar por acá para ver cómo le hace ser se fijan ponen un soporte al centro y se empieza a tejer por arriba y por abajo hace que quede de esta manera